¿Qué pasa con los 8.200 habitantes de mi municipio, Pedreguer, están padeciendo, como sucede a nivel mundial, los efectos de la crisis energética? Una crisis verdaderamente global con un incremento de los precios que castiga a unos consumidores que ya sufren la inflación de alimentos y servicios y que hace necesario un ahorro energético inmediato. En ese sentido, y desde hace ya algún tiempo, desde el gobierno de Pedreguer, hemos emprendido diferentes medidas encaminadas al ahorro energético y al consiguiente e imprescindible cuidado del medio ambiente. Medidas que van desde los pequeños gestos, como pueden ser campañas 50-50 de concienciación en los colegios dirigidas a que los escolares puedan invertir en sus escuelas, la mitad de aquello que ahorran en energía, o auditorías energéticas, la instalación de cargadores eléctricos o la compra de vehículos verdes para la flota municipal, a medidas más ambiciosas como es el casi completo paso de luminarias a LED, tanto en el casco urbano como en la zona industrial, la potenciación de una comunidad energética local o el plan estratégico de desarrollo agrícola de Pedreguer. Pedreguer también ha sido municipio piloto del programa europeo Local for Green, con la aprobación de diferentes ordenanzas que fomentan la fiscalidad verde. Finalmente, en un año, y gracias a la puesta en funcionamiento de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta, hemos logrado duplicar el volumen de envases y de papel y cartón reciclado en seis meses, o la disminución de la fracción restos en el puerta a puerta del 88% en agosto de 2021 al 12% de la actualidad. Medidas, todas ellas, encaminadas al ahorro energético, pero también a luchar contra el cambio climático. Entre todos, es posible.